La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, Capítulo Durango, invitaron a los interesados en el tema a ser parte del Congreso Minero Durango 2024, que se celebrará a partir del 25 de agosto en el Bicentenario. Además, invitaron a la ciudadanía en general a ser parte de la expo gratuita que se tendrá en la Plaza Cuarto Centenario. Así lo dio a conocer José Manuel Ceseñas, Coordinador General de dicho Congreso. En la Plaza Cuarto Centenario vamos a traer México Minero. Allí está abierto para todo el público, sin costo. Allí se les va a ir exponiendo todo lo que la minería hace para el bien de todos nosotros. Y además habrá maquinaria pesada que los proveedores nos han facilitado para instalarnos. La expo estará abierta del 27 al 1 de septiembre. Explicaron que como todos los años, este Congreso se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Bicentenario, ya que este es el espacio más grande y céntrico de la capital, lo que facilita la movilidad de los asistentes que esperan un aproximado de 1.500. Por otro lado, consideró que la ciudadanía en general se debe interesar por ser parte de esas exposiciones, que además serán gratuitas y totalmente familiares, ya que habrá espacios interactivos y recreativos tanto para jóvenes como para niños. Con imágenes de José Zamora para Notigram TV, Arim García.